La Unión Europea tiene reconocidas unas 12.000 especies exóticas, de las que el 15% son invasoras. Y el presupuesto para su gestión roza los 12.500 millones de euros al año. Una especie es exótica cuando se instala fuera de su rango de distribución, nativo o autóctono, fruto casi siempre de la acción humana. Cuando esa especie causa algún efecto negativo en la zona colonizada, ya sea sobre la biodiversidad, las actividades económicas o la sociedad, se le asigna el término invasora. Estas especies desplazan a las nativas, predan sobre ellas, compiten por su territorio y alimento, modifican ecosistemas y alteran la calidad de las aguas, pero también dañan infraestructuras, comprometen el desarrollo de los cultivos, causan enormes pérdidas económicas a instalaciones productivas, a la pesca, al transporte y son vector de nuevas enfermedades. En 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron un ambicioso marco legislativo para impedir, minimizar y atenuar los impactos causados por estas especies. Y en julio de 2016, la Comisión Europea adoptó su primera lista de especies exóticas invasoras de atención prioritaria. Las especies incluidas en la lista no se pueden introducir de manera intencionada en ningún país de la Unión y queda prohibido su transporte, su venta, su cultivo, su mantenimiento y, por supuesto, su liberación al medio. Sin embargo, su número aumenta continuamente. En el caso de la península ibérica, considerada como uno de los puntos calientes de bioinvasión a escala global, los ecosistemas acuáticos están especialmente en riesgo. En ellos viven cerca de 200 especies exóticas invasoras entre fauna y flora y algunos trabajos indican que cada año este número aumenta a razón de dos o tres especies nuevas. Sirva de ejemplo que los ríos portugueses albergan 65 especies de peces, pero sólo 45 son nativas. Un problema que crece, pues cada dos años llega a Portugal una nueva especie exótica de pez. Sin embargo, existe un desconocimiento social acerca del problema, de sus consecuencias ambientales y económicas y de los beneficios de su control o erradicación. También desconfianza y rechazo por parte de algunos sectores sobre las medidas a adoptar y controversia sobre la necesidad o no, de incluir a determinadas especies en la lista. Además, el público, los responsables de la gestión y otros grupos clave, tienen una comprensión sesgada de las amenazas. El proyecto Life Invasacua nace para resolver la falta de información sobre esta problemática y como respuesta a la necesidad de una formación continua, que genere sinergias con los responsables de la administración y gestión de las especies exóticas invasoras. Es un proyecto de información y la esencia es trabajar herramientas para informar y comunicar, pero a la vez también para formar y establecer conexiones con los responsables de la gestión, con los involucrados en muchas de las problemáticas de estas especies, sectores involucrados, ya sean usuarios, por ejemplo, de ríos y estuarios, pescadores, empresas de deportes acuáticos, piscicultura y, por supuesto, el proyecto va en la línea de informar al público en general. La prevención se constata como la herramienta más útil, seguida de la detección precoz, la respuesta rápida, el control y la erradicación. Porque hasta ahora la gestión se está centrando principalmente en la mitigación y el control y es donde realmente es menos efectiva, donde estamos destinando o gastando más recursos y recibiendo una respuesta menos significativa. Life in Basacoa es un proyecto de ámbito ibérico que cuenta con la financiación del programa Life de la Unión Europea. Contiene acciones de información y formación, pero también de gestión y gobernanza. Por ello, Life in Basacoa trabajará en la elaboración y revisión continuada de listas de especies exóticas invasoras en la península ibérica, las que ya están establecidas y las que potencialmente pueden llegar. El poder tener listas e inventarios de estas especies puede ayudar a los responsables de gestión para que puedan focalizar más en determinados vectores de entrada, en establecer medidas concretas para evitar que estas nuevas especies aparezcan en determinadas zonas. Pesca deportiva, pesca profesional, mascotismo, acuariología, escapes de instalaciones de piscicultura, trasvases, deportes náuticos, transporte marítimo o fluvial, interés comercial. Son muchos los vectores de entrada de especies exóticas invasoras del medio acuático, algunos intencionados, otros desconocidos o negligentes. Life in Basacoa analizará detalladamente todas las vías de entrada. Pero la complejidad del medio acuático obliga a contar con los sectores involucrados. El proyecto trabajará de la mano con ellos y con el público en general. En definitiva, lo que se espera es reducir la colonización de invasoras y reducir la problemática que estas invasoras crean. ¿A través de qué? En definitiva, a través de la concienciación y la formación. Existen las normas, los planes y los gestores, pero hay que avanzar en la sensibilización. Nuestro reto es aumentar la concienciación para cambiar la visión sobre el problema. Europa tiene un reglamento de especies invasoras que aplicamos de forma muy estricta, actualizamos, incluimos una serie de medidas para reforzar la acción a nivel de la Unión Europea y vamos actualizándola para que se aplique de forma uniforme. Es muy importante la concienciación, es muy importante la sensibilización y es muy importante la acción de Europa para apoyar en ese ámbito. Reportaje realizado en el marco del proyecto Life in Basacqua con el apoyo del Programa Financiero Life de la Unión Europea. Hola, quiero dar la bienvenida a todos los participantes y a todos los inscritos en este primer foro de transferencia de conocimiento organizado por el proyecto Life in Basacqua. El proyecto In Basacqua es un proyecto de sensibilización y concienciación sobre la problemática de las especies invasoras en la península ibérica. Hemos organizado como parte de estas actividades este primer foro de transferencia que está organizado en cuatro sesiones. Los dos primeros días podréis ver presentaciones sobre el conocimiento actualizado de diferentes grupos de especies invasoras, así como la legislación actualizada aplicable a las especies invasoras tanto en Portugal como España. Un tercer día en el que todos los ponentes hablan en una mesa redonda de temas relacionados con las especies invasoras. y tenemos un día en directo, el día 21, en el que todos los ponentes de las presentaciones estarán presentes para que se les pueda hacer preguntas sobre especies acuáticas invasoras. Espero que os gusten las presentaciones y que el jueves 21 tengáis preguntas para hacer a los ponentes. Muchas gracias por vuestra participación. Hola, buenos días. Deseo que estéis todos bien. Muchas gracias al proyecto Life InvasAqua por invitarme a dar esta charla y a compartir nuestra investigación y un poco nuestra perspectiva sobre esta problemática con vosotros. Yo me dedico a la ecología de peces continentales y a las especies invasoras y podéis encontrar nuestras investigaciones en la web del Instituto de Ecología Acuática de la Universidad de Girona y os hablaré un poco de invasibilidad, impactos y brevemente de análisis de riesgo. En la península ibérica tenemos muchas especies introducidas e invasoras en las aguas continentales. Hicimos en la primera revisión, en el 2007, donde encontramos unos 27 especies de vertebrados, de las cuales 22 serían peces establecidos, introducidos y establecidos. Una especie invasora es la que se introduce desde fuera, se establece, es decir, se reproduce de forma natural y luego invade, quiere decir que amplía su distribución desde el punto de vista de introducción. Esa es la definición más biológica o ecológica de una especie invasora. A menos estas se vuelven abundantes y tienen impactos, pero no necesariamente. Entonces, en una actualización de esta revisión reciente, publicada este año, pues hemos encontrado hasta 39 vertebrados introducidos y establecidos, de los cuales 29 son peces. De manera que veis que en pocos años, en 15 años, ha aumentado mucho el número de especies introducidas y establecidas. Esto se refiere a la península ibérica, incluida España y Portugal, pero excluye las islas, en Baleares o Canaris o las islas portuguesas. Y muchas de estas especies son conocidas por vosotros. Tenemos muchas especies continentales, por ejemplo, algún mamífero como el visón americano, o el que están variando ahora, o algunos reptiles o algunos anfibios. Tenemos unas 88 especies de invertebrados, han detectado actualmente, en lugar de 43 como creíamos en el 2007. En parte de esto es por mejor conocimiento faunístico, taxonómico o por nuevas introducciones, de los cuales 67 son de vida libre. El proyecto Libre Life en Basaco está actualizando un poco estas listas, pero tenemos unas 60 especies de invertebrados de vida libre en las aguas continentales, algunos muy conocidos como el cangrejo americano o otros decápodos, muchos moluscos como los bien conocidos, almeja asiática, la corbícula, la mejilla en cebra, y también gasterópodos, otros crustáceos o también nostrácodos, que conocemos bien si son intrusidos o no, porque son mejor que en muchos otros grupos, porque tienen un buen registro fósil. Y luego también tenemos muchos parásitos o simbiontes, muchos organismos que viven muy relacionados con otros individuos, que han sido introducidos típicamente con otras especies, de peces o de cangrejos americanos u otras. En el 2007 encontramos 11 y ahora pues hay 19, seguramente hay más, muchos no conocemos la taxonomía o no conocemos si son nativos o no. Tenemos muchos gusanos, por ejemplo, algunos son específicos de algunas especies, pero otros son más generalistas y también tenemos pues crustáceos y muchos otros grupos. ¿Qué es la invasibilidad? La invasibilidad quiere decir si un sistema puede ser invadido o no por una cierta especie o por muchas especies. Eso es invasibilidad. En general podemos decir que todos los sistemas pueden ser invadidos, pueden tener especies invasoras. Hay una relación muy clara entre qué especies son más invasoras o pueden invadir un cierto sistema y en función de las características ambientales del sistema y las características biológicas de la especie pues habrá una invasión o no habrá invasión. En general podemos decir que todos los sistemas son invadibles, incluidos sistemas más conservados como los lagos de alta montaña, del Pirineo o de otras sierras. En general la temperatura, por ejemplo, influye mucho en la invasibilidad, en muchos animales y el clima influye mucho en general, pero también los efectos bióticos, las interacciones bióticos y si hay muchas perturbaciones o no. En general para la mayoría de especies invasoras cuanto más perturbación antrópica más especies invasoras tendremos en sistemas más conservados. Solemos tener menos especies invasoras, pero también las hay. Entonces nosotros hemos estudiado bastante esto. Por ejemplo, en alguna revisión mostramos que en general hay más especies invasoras en Europa y en América del Norte y hay menos especies invasoras en sistemas tropicales y en sistemas boreales muy fríos. Sistemas boreales pues en parte porque hay menos perturbaciones pero sobre todo por el clima que es mucho más duro y en sistemas tropicales porque aunque el clima es benigno pues hay muchas especies, hay mucha diversidad, están menos alterados, por lo tanto es más difícil, hay muchas interacciones bióticas es más difícil para una especie establecerse en los trópicos que en un sistema más alterado como los europeos y además pues ha habido también influye mucho las actividades socioeconómicas en los trópicos. Hay menos alteración, menos actividad, hay sistemas más conservados, menos agricultura, menos sistemas muy alterados, menos actividad socioeconómica y eso ha influido en que haya menos perturbaciones de momento. Entonces hemos estudiado esto con modelos de distribución de especies, por ejemplo en Gambusia o en Black Bass en la perca americana que son dos especies norteamericanas muy abundantes y frecuentes en la península, pues aquí tenéis un poco la distribución en rojo, son las presencias de estas dos especies y en gris en el fondo las ausencias o no detección y si hacemos un modelo de distribución de especies con muchas técnicas distintas y un modelo de ensamblaje, pues lo que vemos es que la Gambusia, por ejemplo, es muy abundante en las zonas costeras pero también en el interior, es más abundante en las zonas más del sur y no tanto en las zonas más atlánticas de climas más euro-siberianos o en el Pirineo, pero también influye para decir la alteración hidrológica, es mucho más abundante en los grandes tramos, en los grandes ejes, en los tramos principales de grandes ríos ibéricos que tienen muchos embalses más arriba donde hay más alteración hidrológica. En Black Bass es un poco similar, veis que no es tan abundante en las zonas costeras, también es más abundante en el sur que en el norte, de manera que el resultado es un poco parecido, influye también mucho el clima, la temperatura, pero también influye la alteración hidrológica. Black Bass es más abundante en grandes ejes y no tanto en ríos con caudal más variable y menos regulado. Y esto es lo que se observa en muchos sistemas, la temperatura, el clima influye mucho, pero también influye pues alteración hidrológica o otras alteraciones que podamos tener y también las interacciones bióticas. Muchas de las especies, por ejemplo, de peces, pero también de otros grupos que tenemos introducidas, son lo que se llaman limnofílicas, no les gusta mucho el fuerte corriente, de manera que si yo tengo un río alterado, tendré más especies de estas, si tengo un río o un régimen mucho más natural de caudales, son menos abundantes estas especies que no toleran fuerces caudales como la Gambusia o Black Bass. Esto lo que cambiará con el cambio climático, hemos hecho un modelo reciente en el libro y mostramos que con el cambio climático lo que pasará es que algunas especies desaparecerán de algunos tramos y en general aumentará la distribución como aumentará la temperatura en muchos tramos y quizá aumentará la distribución de las especies más termófilas, no tanto de la trucha, pero sobre todo aumentará las especies invasoras que son básicamente termófilas de manera que al cambio climático la predicción es que favorecerá las especies invasoras. ¿Qué impactos tienen estas especies? Si tenemos una especie invasora ¿tienen muchos impactos? Pues sabemos que tienen muchos impactos económicos que esto llega mucho a la sociedad, afecta muchos servicios ecosistémicos y tienen muchos impactos en la agricultura, en centrales, en instalaciones, de manera que por ejemplo en mejilla en cebral o corbícula que son bivalvos filtradores que se cualan en todos sitios tienen un gran impacto económico. El jacinto de agua o camolote también tiene un impacto económico brutal, por ejemplo en Alguadiana por suerte no tenemos muchas otras cuencas tenemos que evitar que esto nos pase en otras cuencas pero nos cuesta millones de euros solo de control porque el tapiz ha puesto una parte de muchas hectáreas de Alguadiana y impide la navegación dificulta el riego de manera que tiene muchos impactos socioeconómicos. pero en general conocemos mucho menos los impactos ecológicos. Por ejemplo aquí mostramos cinco puntos del tramo principal del Ebro y ves que en algunos tramos ¿qué capturamos? Pues alburno, carpa y siluro y en muchas de estas especies hay muy pocos estudios que estudian realmente el impacto ecológico de las especies invasoras en general del alburno por ejemplo está poco estudiado y la carpa está muy estudiada en muchos sitios pero no tanto aquí en cuanto a su impacto así que sabemos en Zonia y en algunos sitios pero tampoco es que sabamos mucho de las muchas especies invasoras que tenemos la mayoría no tenemos estudios o sea que vemos que en general causan un gran impacto ecológico en muchos casos a nivel global muchas de las extinciones globales que ha habido tienen relación con con especies introducidas especialmente en aves pero también en peces y en muchos otros animales y en la península tenemos muchas especies endémicas especies que no se encuentran se encuentran solo en unas pocas cuencas y que están amegazadas y que son muy importantes para la conservación tenemos un rico patrimonio patrimonio faunístico que tenemos que conservar y en buena parte están amenazadas por estas especies introducidas nosotros estudiamos el impacto del siluro en Cataluña y vimos que el siluro pues eso parece afectar las redes tróficas cambia la estructura trófica de algunos sistemas depreda en aves luego pues publicamos estos trabajos hay parece haber una cierta relación entre la abundancia del siluro y la abundancia de aves acuáticas luego salieron todos estos vídeos que muestran que claramente el siluro depreda en aves acuáticas algunas de las cuales son muy importantes para la conservación de manera que tienen un impacto ecológico sabemos también que si introducimos peces por ejemplo en lagos de montaña donde no había pues impactan tienen un fuerte impacto los salmonios introducidos o foxino tienen un fuerte impacto por ejemplo en anfibios o cangrejo americano pues también hay muchas evidencias de impactos en anfibios en macrófitos o en la ecología trófica en el funcionamiento trófico de muchos sistemas en muchos casos el impacto ecológico es por depredación en otros casos parece que es más por competencia aunque también puede ser por depredación un farted por ejemplo que hemos estudiado mucho nosotros depreda pues depredado por la gambusia y compite con la gambusia la gambusia es esta especie norteamericana que es muy abundante en verano en muchos sitios y que compite con el farted y con varias otras especies y depreda sobre muchos otros organismos es muy voraz de manera que puede tener parece que está relacionada con con la regresión del farted que es una especie amenazada la gambusia es una especie que sabemos que tiene impactos muy marcados en América del Norte en Australia sobre todo en redes tróficas causa cascadas tróficas en anfibios en cambio no hay tantos datos en Europa en Europa empieza a haber evidencias de impactos de la gambusia en anfibios pero no está tan estudiado como en Europa o en Australia otros impactos son por introducción de parásitos o enfermedades a menudo introducimos enfermedades o parásitos y no sabemos qué impactos tienen a veces la regresión de una especie puede ser por algún parásito o enfermedad y que no la detectamos en el caso de los cangrejos americanos sabemos que introdujo la fanomicosis que afectó mucho a los cangrejos europeos este hongo del cual son portador y es un ejemplo de que si introducimos parásitos o enfermedades a menudo pueden tener un impacto ecológico como en el caso del COVID muy marcado y que no nos enteremos porque en general pues en sistemas naturales estudian mucho menos los parásitos o las enfermedades que en la especie humana o en especies comerciales otro ejemplo de impacto es la hibridación o la intergresión a menudo hay impactos que son por hibridación o por introgresión genética de una especie en otra por ejemplo ahora tenemos evidencia de hibridación del alburno en especies de otros géneros distintos como escualius como calandino o cacho pues hay evidencias de hibridación de esta especie de híbridos de esta especie con con especies endémicas y amenazadas ibéricas de manera que en algunos casos podría tener un impacto muy marcado en la abundancia o incluso en algunas especies de disciplinados podemos tener híbridos fértil y mezcla de especies y que se pierda una especie pues por por hibridación es un caso parecido al que pasó con la malvasía tenemos la malvasía americana que se introdujo se escapó ornamentalmente en Europa y empezó a ser bastante abundante y se empezaron a detectar algunos híbridos entre la malvasía americana y la malvasía europea que está muy amenazada en peligro de extinción esta amenazada de extinción y por suerte parece que se ha controlado la americana y está claramente reduciendo su abundancia en Europa en la última década de manera que ahora parece que llega mucho menos que unas décadas atrás y es un ejemplo de gestión que puede ser difícil ¿no? de comunicar porque es muy importante y en otros casos las especies invasoras tienen un efecto muy marcado en todo el ecosistema muy global ¿no? por ejemplo en el caso del mejillo en cebra una especie o con la corbícula si se vuelve muy abundante una especie que se vuelve muy abundante en un sistema donde no teníamos especies de este tipo un biogalbo filtrador ¿no? que tapiza todas las zonas duras e incluso organismos vivos ¿no? pues se ha visto que puede tener efectos ecosistémicos ¿no? globales en todo el ecosistema ¿no? de una especie filtradora que reducirá la transparencia reducirá el fitoplancton por tanto afectará toda la cadena trófica pelágica ¿no? puede favorecer los macrófitos y dificultar el fitoplancton y cambiar pues de toda la estructura trófica del sistema muchos organismos no podrán consumirlo los pocos organismos que puedan consumir el migilio en cebra pues se verán beneficiados a expensas de otros invertebrados y otros peces u otros organismos de manera que es un cambio global u otro ejemplo ¿no? es el camalote o aciento de agua ¿no? si yo tengo una especie que me tapiza toda la superficie ¿no? de un sistema acuático pues impide que pase la luz impide la aireación el intercambio de gases y por tanto puede cambiar completamente ¿no? la físico-química la luz ¿no? otros macrófitos el fitoplancton que tenga y cambiará todo el ecosistema de hecho tiene unos efectos ecosistémicos globales seguramente hay bastantes trabajos en muchos sitios porque el camalote es invasor en todo el planeta a la península pues hay menos trabajo seguramente pero es un ejemplo de que aunque aparte de los impactos económicos seguramente tiene un impacto ecológico muy marcada ¿y qué podemos hacer con todo esto? pues hay mensajes que hay muchísimas cosas que podemos hacer como muestra el live de Invasacqua también una de las cosas es el análisis de riesgo ¿no? tenemos tantas cosas para hacer tantas especies invasoras y tantas cosas posibles para hacer que lo primero es priorizar estudiar qué es lo mejor lo más eficiente ¿no? seguramente distintas especies pues se tienen que gestionar de forma muy distinta lo primero es la primera idea ¿no? la idea básica en gestión de especies invasoras es que prevenir es mejor que curar igual que en salud ¿no? de manera que lo más importante es prevenir nuevas introducciones prevenir que el camalote llegue a nuevas cuencas ibéricas ¿no? y por tanto estudiar cómo se introducen las especies invasoras ¿no? qué especies nos pueden llegar ¿no? cómo podemos evitar que nos lleguen ¿no? cómo podemos reducir los riesgos de escapes ¿no? qué especies podemos realmente comerciar y tener ¿no? cultivar ¿no? eso es parte del análisis de riesgo ¿no? y es algo que es muy útil y cada vez se hace más hay muchas decenas está muy estudiado cómo hacer análisis de riesgo hay muchas herramientas que podemos utilizar los gestores a menudo dedican mucho control ¿no? a gestionar las especies que están en todas partes que son muy abundantes como el cabalote o o mejillo en cebra ¿no? o caracol manzana en el del del delbro ¿no? y porque claro es un problema ¿no? pero pero de hecho es mucho más eficiente económicamente y también ecológicamente pues evitar nuevas introducciones evitar ¿no? que una especie pase de una cuenca a otra si es que no puede volar el ministerio pues ya hizo muchas cosas en ese sentido ¿no? el ministerio de hecho fue el pionero ¿no? en el 2007 en la ley de patrimonio natural y biodiversidad incluía ¿no? la idea del catálogo español de especies invasoras que más tarde se implementó ¿no? con una cierta polémica que afectó de hecho las especies acuáticas o los peces ¿no? pero es algo en buen sentido ¿no? regular qué especies pues es peligroso tener ¿no? y es mejor no comerciar no transportar ¿no? y es una es algo que va en una buena dirección ¿no? intentar regular gestionar qué especies se pueden tener comerciar o transportar y en la Unión Europea hizo lo mismo a cabo de unos años ¿no? hizo lo mismo y tiene una regulación parecida muy parecida en que regula muchas especies que está prohibida tenerla a menos que la administración la autorice pues mantenerla ¿no? transportarla comerciar con ella ¿no? e incluso pues se tendrá que erradicar ¿no? o gestionar se tiene que declarar a la Unión Europea pues a su distribución ¿no? y regula muchas de estas cosas y ya tenemos muchas decenas de especies incluidas en nuestra regulación ¿no? tenemos lo que se llama la lista de especies invasoras exóticas de preocupación comunitaria ¿no? que de hecho en toda Europa está prohibido tener transportar en principio a menos que esté autorizado de manera que y muchas de ellas son especies acuáticas continentales ¿no? algunas que están muy introducidas como el cangrejo americano pero otras que todavía no tenemos en la península de manera que tenemos esta herramienta que prohíbe ¿no? tener muchas de estas especies otras de estas especies que todavía no nos han llegado y la Unión Europea para establecer estas especies pues lo hace con unos análisis de riesgo muy detallados a los cuales yo he tenido la suerte de par ¿no? en alguna comisión de este foro científico y hicimos con Juan Diego Alcaraz uno de los análisis de riesgo sobre el fúndulo que todavía no está incorporado a la lista pero ya se aprobó el análisis de riesgo y de hecho estos análisis de riesgo están muy detallados se encuentran accesibles en acceso abierto en la web de la Unión Europea del foro científico ¿no? y son análisis de riesgo pues muy voluminosos ¿no? de unas 50 o 100 páginas en general ¿no? que diría que casi son más difíciles de acabar o de aprobar que algunos artículos o que muchos artículos científicos ¿no? aunque los artículos científicos no son nada fáciles en general pero esto diría que incluso es más difícil y más difícil porque se lo miran como 20 personas en lugar de 2 o 3 o 4 personas ¿no? que son expertos en análisis de riesgo y además tienen siempre un componente muy subjetivo ¿no? de ¿no? se tiene que establecer en estos análisis pues cuál es la probabilidad de que llegue ¿no? cualitativamente por qué vías puede llegar y qué probabilidad tiene que establecerse en distintos climas qué impactos probables puede tener una cierta especie que todavía puede estar o no puede estar en la Unión Europea de manera que no son fáciles de realizar y de aprobar y con esto acabaré ¿no? como conclusiones ¿no? todos los ambientes pueden tener especies invasoras en general ¿no? los factores ambientales influyen mucho hay una relación marcada entre el sistema y qué especies podrá tener la alteración antrópica como la alteración hidrológica en general favorece las especies invasoras pero también tenemos especies invasoras en sistemas más conservados hay muchos impactos económicos y ecológicos ¿no? para la mayoría de especies no conocemos bien los impactos porque nos han estudiado pero en algunos casos sabemos que hay muchos impactos ecológicos y económicos muy marcados y tenemos muchas herramientas de gestión muchas cosas que podemos hacer como las que hace Life in Masacqua ¿no? de las cuales la prevención es lo más importante y el análisis de riesgo puede ser muy útil y con esto pues acabaré mi charla y luego pues más adelante podemos estar encantados de contestar vuestras respuestas vuestras preguntas quiero agradecer aquí a los muchos colaboradores que he tenido a lo largo de mi carrera especialmente doctorando de postdocs y a los organismos financiadores de nuestra investigación gracias por vuestra atención hasta luego reportaje realizado en el marco del proyecto Life in Masacqua con el apoyo del programa financiero Life de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea